Música Fernanda y Nicolón se proyectan entre tercero A y tercero B. La representante de los grupos A, número A, segundo A y tercero A. La representante de los grupos B, número B, segundo B y tercero B. La representante de los grupos B, número B, número B. Y ellas son nuestras seis aspirantes al título Señorita Secundaria 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!